Dale culebra, dale culebra Que la muchacha, la que se alegra Vengo trayendo flores, flores del seco monte Donde la luna vive de día y de noche Dale culebra, dale culebra Que la muchacha, la que se alegra Vengo trayendo flores, flores del seco monte Donde la luna vive de día y de noche Montacha de Montecú, hebra de Meta Rey, filiana, cósmica, como diosa Ah, siéntame las flores, flores de mi patio Es el cultivado pa' regalársela a usted Dale culebra, dale culebra Que la muchacha, la que se alegra Vengo trayendo flores, flores del seco monte Donde la luna vive de día y de noche Dale culebra, dale culebra Que la muchacha, la que se alegra Vengo trayendo flores, flores del seco monte Donde la luna vive de día y de noche Dale culebra, dale culebra Que la muchacha, la que se alegra Vengo trayendo flores, flores del seco monte, donde la luna vive de día y de noche Dale culebra, dale culebra, que es la muchacha la que se alegra Vengo trayendo flores, flores del seco monte, donde la luna vive de día y de noche Muchacha de Montecú, hebra de meta, reptiliana, cósmica, como diosa Acéptame las flores, flores de mi patio, las he cultivado pa' regalársela a usted